Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Anuncia el sector maquilador en Senadense que se prepara para el regreso a la llamada nueva normalidad. Entre estas disposiciones o entre estos preparativos estaría la aplicación de las llamadas pruebas rápidas del COVID-19. Con la llegada de la nueva normalidad, el sector maquilador de Baja California pretende aplicar pruebas rápidas de detección del COVID-19 a todo su personal, como una de las formas de detectar y prevenir oportunamente nuevos contagios. Pedro Alejandro Montejo Peterson, director de Zona Costa, sección Ensenada de la Asociación de la Industria Maquilador y de Exportación, informó lo anterior. La idea es tomar pruebas rápidas, pruebas rápidas donde vamos a lograr identificar sobre todo aquellas personas que no presentan síntomas y que pueden generar un foco de infección. Entonces, pruebas rápidas en todas las maquiladoras de manera regular. Todavía no sabemos cada cuánto tiempo, pero se tendrá que estar haciendo hasta que salgamos de esta contingencia. Señaló que existe el acuerdo entre los integrantes de esas empresas de aplicar medidas preventivas que van más allá de las establecidas por las autoridades sanitarias. Puntualizó que el retorno a las actividades será de manera gradual y explicó que se establecerá como acciones permanentes la sanitización de los centros laborales, así como del transporte privado que se utiliza para los trabajadores. La nueva normalidad básicamente va a depender de regresar de manera escalonada con todas las medidas. Por medio de índice estamos inclusive exagerando esas medidas, porque nos piden que tengamos cubrebocas, que tengamos gel antibacterial, pero nosotros estamos sanitizando las empresas. También dijo se incrementará el número de unidades que transportan a los pasajeros para evitar que un gran número de personas viajen en un solo vehículo sin mantener la sana distancia. Sobre la aplicación de las pruebas rápidas de detección del coronavirus COVID-19, señaló que esta medida se está aplicando en Chihuahua con algunas maquiladoras. Con excelentes resultados, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García.